Hola, mi nombre es Ramos Pérez, y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. ¿Qué tal amigos? Hoy les traigo algo para la bicicleta. ¡Chachán! Esto. Estarán preguntando qué es esto. Bueno, yo también me lo preguntaba. Esto es un set de herramientas bastante completo para la bicicleta de hoy. Para empezar, no sé por qué tiene esta forma tan extraña y por qué esto, bueno, esto se une así, ¿no? Pero son tan dispares las piezas que uno dice, ¿cómo puede ser? Es Super B, que debe ser Super Bike, calculo yo. ¿Y qué tiene? Bueno, tiene varias cosas novedosas. Vamos a empezar por acá. Acá tiene todo un juego completo de llaves. Y bueno, y esto se saca y se convierte de una medida a otra, ¿sí? 6 milímetros, bueno, esto no sé cuánto será. También debe ser 7, 8, bueno. Y acá tiene lo mismo, ¿eh? Bueno, hasta acá no hay ninguna novedad. Esto es muy sencillo, ¿sí? Bien, dejémoslo de lado. Ahora, tenemos esta parte, que es la más interesante. Esta parte, ¿qué pasa con esto? Yo lo quiero sacar y no sale. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? ¿Por qué el universo se complota contra mí? No, no es que se complota, tiene una trabita, ¿eh? Fíjense, ¿eh? Tiene, eh... Ustedes aprietan acá y se levanta, ¿eh? Esto la Victorinox no lo tiene así, lo tiene de otra forma. Lo tiene en medio como que está en una zona cómoda, pero con un poco de fuerza se sale. Eso es un problema porque si, por ejemplo, si esta fuera una navaja, ¿no? Fíjense lo que pasa acá. Acá esto se traba. Hace así, clac, y se traba ahí, ¿eh? Y después no se mueve más. La Victorinox, si ustedes cortan así no hay problema, pero si ustedes hacen así, se te cierra. Y si se te cierra sobre el dedo, te corta, ¿eh? Eso es una desventaja. Y esto no lo tiene, no lo tiene esa desventaja, ¿eh? Es una cosa novedosa y que está muy, pero muy buena. Bueno, ¿qué tenemos acá? Algunas medidas de cosas para ajustar, ¿eh? Acá dice 8, pero esto no es hexagonal, no sé. No sé bien cuál es la idea de esto. Bueno, ¿y qué tenemos? Tenemos otra, bueno, ahí tenemos otra medida y otra medida. Después tenemos el típico destapador, ¿eh? Destapador para gaseosa y destornillador en la punta, ¿eh? Y esto teóricamente, bueno, yo justo ahora tengo uñas cortas, pero teóricamente esto es para enganchar así, ¿eh? El problema es que estando ahí es jodido. Es muy difícil meter la uña, ¿eh? Aparte hay que apretar acá al mismo tiempo, o sea, es complicado. Complicado. Bueno, la verdad que es muy buena construcción, muy interesante y muy buen instrumento. Lo más interesante de todo es lo que viene ahora, que es esto. ¿Qué es esto? Se estarán preguntando. Bueno, esto es un dispositivo para desarmar la cadena de la bicicleta, ¿eh? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se usa? Bueno, esto se usa así. Supongamos que esta es la cadena de bicicleta, ¿sí? No, no hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación, ¿sí? Esto se pone acá, ¿ven? Supongamos que nosotros queremos separar este, este que está acá, ¿ven? Entonces acá le empiezan a dar hasta que el tornillo, que es un tornillo de paso bastante fino, ¿eh? Lo que indica que está hecho para hacer fuerza. Teóricamente, haciendo fuerza suficiente, debería empujar el perno y sacarlo por el otro lado, ¿eh? Eso explica por qué esta parte está separada. O sea, ¿por qué se separa? Porque hay que buscar la herramienta que entra acá, que podría ser esta quizás. Justo, ¿qué casualidad? Bueno, esta y acá empiezan a apretar, ¿eh? Y la forma de ángulo que tiene esto mejora la forma de hacer fuerza, ¿eh? Mejora la facilidad. Bueno, entonces, yo ahora no lo voy a sacar porque me voy a romper todos los dedos, pero, de casualidad, justo hay uno que está casi salido, ¿eh? Ahí. Entonces esto, teóricamente, sale así. ¿Eh? Ahí. ¿Ven cómo van saliendo? Bueno. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, esto pasa que después uno va a querer ponerlo, ¿eh? Y el problema de ponerlo es que, teóricamente, esto tendría que poder permitir esto, ¿no? La medida debería dar como para hacer esto, ¿ven? Aunque en general, lo que todo el mundo hace es dar un martillazo y listo, ¿eh? Eso es lo que suele ocurrir, ¿eh? Y esto se guarda así. Lo meten para adentro y ya. Así que, bueno, amigos, acá vemos bien claramente la trabita cuando está cerrada, que no sale, ¿eh? Apretamos acá. Y ahí se traba cuando está... Ah, bueno, vamos a abrir todas, ¿eh? Bien, ahí. Y se traban, ¿eh? No se pueden salir. Lo cual es bueno para hacer fuerza, es mucho mejor para apretar y para aflojar. ¿Y qué otra cosa les puedo decir? Bueno. Nada más. Incluso hasta esta tiene trabos, ¿eh? Esta parte de acá. ¿Qué más les puedo decir de esto? Y nada más. Me parece que no se me ocurre más nada. La verdad que es muy bueno, es muy práctico. Esto se llevaba, en las antiguas bicicletas, se llevaba en una especie de cartucherita que iba colgada del asiento. En la parte de atrás del asiento, de la bicicleta, había una cartucherita que se vendía aparte y ahí llevaban la cámara de repuesto, los pegamentos, los gomines. Antiguamente en las bicicletas usaban gomines. Y bueno, y todo iba ahí. Yo tengo uno en casa, después si puedo se los voy a mostrar. Bueno amigos, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanita. Y nos vemos en la próxima con alguna otra cosa rara que encuentre por ahí. Bueno, les mando un fuerte abrazo.